La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a Luis Augusto Malaba Cortés, alias Calimío, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente Oliver Sinisterra, por 12 crímenes ocurridos durante el año 2020 en Tumaco, Nariño. A esta persona se le atribuye la presunta participación en el homicidio de un adolescente que no quiso vincularse a la estructura residual, al ataque a una misión médica, en el que murió paciente y conductor, un atentado a una patrulla de la Policía Nacional que dejó un uniformado muerto y un triple homicidio y otros eventos. Por estos hechos, alias Calimío fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Desde julio de 2020, Malaba Cortés permanece recluido en centro carcelario luego de ser capturado en flagrancia con armas y municiones. Por esta nueva investigación, en su contra, seguirá privado de la libertad. Esta actuación judicial contra Calimío responde a la priorización de las acciones contra las estructuras del crimen organizado que someten a la población con homicidios y otras conductas, aspecto definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados. Fiscal General de la Nación Fiscal General de la Nación Fiscal General de la Nación